Hola chavales y bienvenidos, soy Cardi, creador de contenido para el juego Science Awakening y hoy tenemos noticias de la semana con... la verdad es que no muchas novedades, pero hay un par de cosillas interesantes que nos va a hacer la boca agua quiero empezar dando agradecimiento a los miembros cardíacos chavales, muchas gracias por vuestro apoyo y suscríbete a mi canal, activa la campanita con todas las notificaciones para no perderte nada de mi contenido apóyame para intentar crecer, comparte mi contenido con los miembros de tu legión y así crece mucho, mucho, mucho la comunidad cardíaca ahora sí que sí, poneros cómodos que empezamos bueno pues aquí tenemos las noticias cardíacas de la semana en la cual vemos en el punto número 1 la convocatoria no grabada o la primera unidad de categoría S que saques en invocaciones va a ser una unidad S que no tengas en el códice de caballeros me habíais estado preguntando en el directo del otro día que qué pasaba cuando lanzabas invocaciones estabas muy cerquita de la invocación 200 en el cual te dan una unidad S asegurada yo realmente no tengo la certeza de si la unidad S que te dan cuando haces la tirada 200 como evento va a ser una unidad que no esté grabada en tu códice quiero entender que no porque al fin y al cabo esa unidad S no te la dan en invocaciones te la dan como una especie de evento o logro, recompensa, llamarlo como querés con lo cual entiendo que no pero no estoy 100% seguro con lo cual cuando salga la actualización y el que esté cerquita de eso o lance gemas por favor que me diga a ver si esa es que sí o si es que no para salir de dudas pero seguimos al tema del banner con lo cual dice que vamos a poder conseguir una unidad S que no tengamos en nuestro códice salvo, lógicamente, Mayura de pavo real Sajiseya porque no les mete nunca son las primeras unidades del juego creo que tampoco tienen mucho interés menos las unidades que todavía no están en el pool como puede ser Lune de Balrojo o Yoga Divino porque todavía no se han unido al pool y lógicamente los cuatro exclusivos estamos hablando de Shaka Darayashiki de Hasun de Evil Saga y de Canon de Géminis salvo el resto podéis conseguir a cualquiera por ejemplo los que no habéis tirado por Farao y es la única unidad que os queda pues sería buena opción y demás pero debéis de tener en cuenta y debéis de tener presente todo lo que se avecina en la versión global con la inminente llegada de Sion Sapuri unidad muy potente de contraataque con esos escudos que reflejan el daño de una manera muy potente no tan cerca pero también muy cerquita quizás la primera o segunda semana de enero pueda venir Sijima de Virgo otra unidad super potente una unidad de soporte que puede hacer que Thanatos pegue menos que Luna haciendo un ataque básico y os lo aseguro porque los que habéis estado viendo mis directos y los que habéis visto mis análisis de Sijima lo podéis comprobar unidad muy potente no necesita tantos libros como yo a priori había visto porque después de utilizar mucho a Sijima hacer muchas partidas de duelo sagrado me he dado cuenta que el ataque básico prácticamente no le vas a usar si le subes obviamente va a ser mucho mejor y va a ser una unidad mucho más completa pero tampoco es necesario subir el básico porque la función del básico tampoco es 100% ni garantizada el abrir la siguiente puerta teniendo la maxiada 5 ni nada entonces se podría omitir la prioridad pero bueno sigamos al tema en el punto número 2 tenemos una nueva skin la skin de Pandora que se llama Amor Tropical va a venir en una especie de evento exclusivo os voy a enseñar la skin cual sería y vamos a ver los beneficios que aportaría dicha skin y vendríamos aquí vale sería esta pedazo uy perdón vamos a ver a Pandora toda su gerente ahí con ropa de verano muy ligerita de ropa por cierto y vamos a ver los bonificadores que nos da pues todo el bonificador que nos va a dar esta skin va a estar orientada a salud entonces nos vamos a estar dando 2 y 2 4 7 11 puntos de 11 11% de salud de aumento de salud le va a venir muy bien a Pandora así que aprovechar el evento yo no sé que pone un evento o una temática especial hace unos meses vino a la versión china un evento playero en el cual podías conseguir pues las skins de muchas unidades podías conseguir tomos de habilidad y tal entonces era un evento parecido al el evento de reencarnación donde lanzamos o donde lanzamos utilizamos las piedras de reencarnación para conseguir los comos de doble atributo pues era exactamente igual tú seleccionabas qué es lo que querías lanzabas las piedras de reencarnación o el material que fuera necesario y tenías una probabilidad de que te salga la skin de que te salga un tomo de habilidad que te salga material de refinar y demás entonces es un evento prácticamente parecido al menos así fue como salió en la versión china en global habrá que ver cómo viene pero no creo que sea muy difícil muy perdón muy diferente ok punto número 3 viene un nuevo tan cobón un nuevo libro en este caso viene el de saga de Géminis y nos vamos a ver qué es el bonificador que nos daría el atributo o el completar el libro de saga de Géminis bien aquí le tenemos nos estaría dando en total todo lo que va a subir va a ser orientado a ataque cósmico y a velocidad en el cual estaremos consiguiendo un 13% de ataque cósmico con saga y un 40 puntos de velocidad por eso muchos cuando veis mis directos me preguntáis qué carajo hace saga tan arriba en la alineación meta y aquí tenéis una de las razones en la cual potencia a saga sobremanera esto va a venirnos muy bien muy bien muy bien para el jefe de legión para los calabozos y tal porque le usamos mucho entonces va a ser bastante interesante tampoco sé la dificultad del atanco pero como siempre sabemos va a ser bastante complicado y en lo que a tan cobón se refiere las tan cobón que faltarían por llegar a la versión global a diferencia de china vemos que la de saga es la que va a salir esta semana ok vendría aquí pues todas las etapas y demás faltaría la de Mude Aries la de Mude Aries que ahora vemos lo que aportaría faltaría la de el señor Doco y faltaría la de Sion la de Sion todavía no ha llegado está en rojo no creo que tarde mucho en llegar pero sería la siguiente entonces vamos a ver que bonificador nos daría en el caso de Doco estaría orientado todo ataque físico bueno perdón un 4% de ataque físico un 1% de nivel de crítico físico y un 1% de efecto de crítico físico más 30 puntos de velocidad que a Doco le van a venir francamente bien en el caso de Mu en el caso de Mu tenemos que nos va a dar 40 puntos de velocidad y va a venir orientado a resistencia de estado un 3% y un 12% de salud que meterle 12% de salud a Mu es una auténtica barbaridad y no viene la de Sion de Aries por ver que es lo que podía darnos pero bueno pues hasta ahí puedo contaros ok bien vamos a pasar con el punto número 4 en la cual van a añadir el Cosmo Runefade al altar los viernes y los domingos los domingos es el día que puede salirte cualquier cosa con lo cual el día más factible de poder farmear este Cosmo sería el viernes porque nos aseguramos el Cosmo en cuestión sería este el Cosmo amarillo y sería este el Runefade que nos daría defensa física y nos daría velocidad y el pack de tres nos estaría dando un 10% de salud lamentablemente tampoco es un Cosmo que se use en exceso tampoco se vea mucho pero bueno un Cosmo más que se añade al farmeo con lo cual no va a venir nada mal continuamos con el punto número 5 el evento del Gato de la Fortuna como sabemos ya salió en el día de ayer desde el día 7 hasta el día 13 vamos a tener opciones de lanzar por el Gato de la Fortuna con lo cual la gente que esté cerquita del siguiente tirada pues que se aguante un poquito que lance al Gato que la verdad es que es algo bastante interesante fiesta de la playa pues es el evento de la fiesta de la playa que es el que hemos comentado antes en la cual se podrá obtener la skin de Pandora o al menos así el tuyo yo no estoy 100% seguro pero creo que sí continúa la recarga ya sabéis el evento de intercambio de material para conseguir oricalco divino un punto bastante positivo por parte de Getarcade el darnos oricalco divino todas las semanas con lo cual es de bastante agradecer así que deberíamos empezar a guardar oricalco divino para la inminentísima salida de Poseidón la renacida de Poseidón que la renacida de Poseidón debería venir ya la semana que viene uniéndose como dijo Nomidor el otro día que entró en un directo de Faki dijo yo creo que no va a venir la renacida de Poseidón esta semana porque yo intuyo que va a venir la semana que viene que va a unirse con el año desde la salida de Poseidón con el evento del PvP mili en modo Poseidón que va a ser tipo PVE entonces va a ser un poco semana Poseidón con lo cual podría tardar entre unas dos semanas en venir pero aseguraros que va a venir a lo largo del mes de diciembre la renacida de Poseidón y luego pues el tema de registro de santuario y demás ok y ahora viene cuando la matan en cuanto a preguntas y respuestas que la verdad es que no deja nunca indiferente a nadie pregunta número uno puedes sugerir a los desarrolladores a Tencent que en este caso la desarrolladora del juego si puede añadir algún nivel adicional al calabozo de legión en la cual tenga el boss un HP ilimitado ya sabemos que a muchas legiones ya las legiones más top completan los 30 niveles del calabozo de legión con lo cual te quedan los últimos días un poco colgados porque no puedes hacerlo porque ya tienes todo completado entonces sugieren un nivel nuevo en la cual tenga HP ilimitado para poder seguir pegando y obtener también algún tipo de recompensa con lo cual la respuesta de GetArcade dice que un nivel adicional está actualmente en desarrollo y será lanzado lo antes posible vale no dicen fecha con lo cual habrá que ver si es en una semana en un mes o en medio año así que estaremos pendientes pregunta número dos el juego personalizado de PvP que se mencionó en el pasado cuando será lanzado y la respuesta de GetArcade es que el juego de PvP personalizado todavía está en fase de desarrollo o en fase de prueba y estamos trabajando para lanzarlo lo antes posible realmente yo no sé ni de qué va a tratar ese evento o ese modo de PvP ni cuándo va a ser lanzado con lo cual no creo que sea a muy corto plazo así que habrá que tener paciencia y seguir esperando y pregunta número dos cuando tendremos más contenido de PvE el nuevo modo de PvE la respuesta GetArcade es el nuevo modo de PvE estará disponible para todos los jugadores a lo largo de este mes por favor mantenerse atentos para más información no sé de qué se puede tratar este modo de juego de PvE ya vimos que añadieron a la versión global estas cartas que venían en la versión china en la cual pues vienen estas unidades creo que más o menos hay la misma pues yo no sé si van a lanzar algún tipo de evento nuevo si es que acaso van a lanzar las siguientes los siguientes capítulos del modo historia no lo sé habrá que estar pendientes la verdad es que las respuestas no han dejado la pregunta satisfecha porque no han respondido nada simplemente que está en desarrollo que está en desarrollo que más adelante que más tarde bueno pues por lo menos se nota que tienen en cuenta las preguntas que les hacemos y demás así que no os puedo comentar nada más con estas noticias de la semana chavales agradecimiento a los miembros cariacos por vuestro apoyo y lo que digo siempre si te gusta mi contenido si te gusta mi canal activa la campanita o bueno primero suscríbete y luego activa la campanita si no te pierdes nada de mi contenido estás pendiente cuando hago los directos que lo hago todos los días a las 10 y media hora española así que podéis calcular más o menos sobre latam podría ser entre las 2 y las 4 de la tarde tendréis que calcular vosotros pero bueno si activáis la campanita os saltará la notificación de mi directo y podréis verme así que muchas gracias chavales saluditos cariacos a todo el mundo nos vemos en el próximo vídeo chao chao